Utilizar a las víctimas que hasta este día siguen esperando respuesta que de manera irresponsable los que ahora están en el poder evaden al negar los archivos de los casos del mozote es querer creer que previo a los acuerdos de paz, que previo al conflicto armado en El Salvador, no pasó nada. En El Salvador se vivieron periodos de muchas violaciones a los derechos humanos, gobiernos de corte dictatorial que asesinaban y callaban a los que se atrevían a pronunciarse en contra de ellos. No querramos utilizar a las víctimas de esta manera, mejor respondámosles. Abramos los expedientes del mozote, porque se negó en su oportunidad que el juez tuviese acceso a esos archivos, que esconden también. Debo decirles que no es cambiándose de camiseta que se van a arreglar las cosas en el país. Hay muchos que fueron del FMLN y que hoy visten la camisa celeste. ¿Creen que con eso ya se les quitó? No, no engañen a la gente. La esencia la siguen teniendo. Y lo demuestran con esos discursos de odio, revictimizando. ¿Qué hacen ustedes en dos años y medio por esas personas a las que hoy están utilizando? ¿Qué hacen ustedes por ellos? La realidad de los salvadoreños sigue siendo triste. Así como dicen que el FMLN dio esperanzas a la población. Yo quisiera que le preguntaran a los que antes fueron colonos y que gracias a los acuerdos de paz hoy tienen una parcela y son dueños de su vivienda. Si los acuerdos de paz no son nada. Ustedes, que hoy están en este pleno legislativo. Ustedes, pueblo salvadoreño, que fueron a votar de manera libre. Es gracias a los acuerdos de paz. Porque con los acuerdos de paz nace el Tribunal Supremo Electoral. Con los acuerdos de paz se sientan las bases de una democracia. Por eso es que hoy el Salvador vive la realidad que vive. No podemos renegar de nuestra historia. No podemos hacer borrón y cuenta nueva. Como que si aquí no ha pasado nada. Aquí siguen esperando las víctimas del mozote. Alguien decía que no va a llorar lágrimas de cocodrilos. Pero sí va a ser promesas vacías que hasta este día no se han cumplido. Yo quisiera hacerle un llamado a la población. Con la firma de los acuerdos de paz. Lo que se conmemora es el nacimiento de la Policía Nacional Civil. Es haber acabado con la Policía de Hacienda. Es haber acabado con la Guardia Nacional. Que la Guardia Nacional, donde les encontraba, les golpeaba, les asesinaba y les violaba. Es conmemorar los acuerdos de paz. Es conmemorar a las víctimas de la masacre de la quecera en San Agustín, Usulután. En su mayoría niños. Es conmemorar la masacre del mozote. Que dicho sea de paso, ustedes tienen de embajadora a la nueva, a la nuera del actor intelectual y material de la masacre del mozote. No le engañen a la gente. No le mientan. Eso ustedes lo deben de saber, pueblo salvadoreño. Me llena de tristeza ver cómo se quiere instrumentalizar a las víctimas. Pero no se promueve ninguna solución clara. Durante los gobiernos del FMLN, se le reconoció a los adultos mayores una pensión básica universal que ustedes han dejado de pagar. Paguen, sean responsables. No es con discursos bonitos que se va a arreglar el Salvador. La realidad de la gente, la carestía de la vida, está peor que en los gobiernos de Tony Saka. Vayan, vayan al mercado, pregúntenle a la gente. Y quiero finalizar diciéndoles que a ustedes, que algunos alardean de que son una nueva clase política jóvenes, pero que el diputado que me antecedió acaba de decir prácticamente que no tenemos derecho de hablar de esa historia. La historia es contradictorio, pero creo que somos libres de pensar, somos libres de estudiar nuestra historia y no permitir en El Salvador jamás gobiernos de tinte dictatorial, autoritarios, que quieran callar a las minorías. Porque aunque no les guste, las minorías también representamos a los salvadoreños y a las salvadoreñas. Respóndanle a la gente. Hoy son ustedes los que están en el poder. Dentro de diez años también les van a preguntar qué hicieron. Respóndanle a la gente. Los acuerdos de paz representan, pueblo salvadoreño, que haya nacido en El Salvador la Policía Nacional Civil. Que se haya eliminado la Policía de Hacienda, la PH, que tanto daño hizo este país. La Guardia Nacional y todos los cuerpos represivos de este país. Eso significa conmemorar los acuerdos de paz. Conmemorar los acuerdos de paz significa de que hoy usted, de manera libre, democrática y soberana, pueda salir a votar y elegir a sus gobernantes y tener la dicha de cambiarlos cada tres años a los alcaldes y a los diputados y cada cinco años al presidente. Eso se logró con la firma de los acuerdos de paz y que estamos a punto de perder si El Salvador lo permite. Mi mensaje va para las familias salvadoreñas que vivieron el conflicto armado, pero que vivieron antes del conflicto armado y que fueron colonos en grandes haciendas y que no podían ni siquiera tener un pedazo de propiedad y decir esto es mío con categoría. Y hoy saben que esas grandes haciendas fueron entregadas a los salvadoreños a los que hoy tienen sus propiedades y que las producen. Los campesinos, las campesinas, conmemorar el 16 de enero como el día de los acuerdos de paz significa conmemorar a Monseñor Romero que murió por odio a la fe. Porque el pecado grande de Monseñor Romero fue denunciar lo que consideraba él que no era correcto. Pero al régimen de aquel entonces, a la dictadura y al gobierno de aquel entonces no le convenía y fue callada su voz. No permitamos que eso pase en El Salvador. Y para las víctimas del conflicto armado quiero decirles que así como hubieron desaparecidos durante el conflicto armado, así siguen habiendo desaparecidos. Actualmente en el país, siguen madres llorando, siguen padres llorando, siguen hijos buscando a sus padres desaparecidos y que posteriormente son encontrados calcinados o envueltos en sábanas. Esa es la realidad que tenemos en el país. Y conmemorar los acuerdos de paz pueblo salvadoreño significa que el gobierno en turno para estos cinco años y el próximo gobierno que pueda venir debe de estar obligado en garantizar primero la no repetición de actos de barbarie, de abuso de poder y de autoritarismo y militarización en El Salvador.